también se puede haber hecho como efecto hay filtros que se bajan piratas de internet y te hacen eso es verdad bueno mola más andar jugando y hacer el top team porque estamos en madrid epicentro o circuncentro del universo conocido y libre y hemos venido a festivike 2024 a petarlo estamos en villanueva del pardillo y estamos delante del stand de mmr donde vamos a estar pasando el fin de semana vamos a intentar contaros un poco que es para una marca el stand dentro de un festival cómo se digiere todo eso cómo se gestiona porque yo creo que son cositas que no se suelen ver y que tiene que estar guay los dineros es importante el tema de las eléctricas hacen casi todas las marcas tienen test de eléctrica y cuántas baterías hay que llevar porque eso tarda en cargar preguntas que se pueden hacer y también vamos a enseñar un poquitín cómo es todo esto vale por si os interesa venir a esta feria que cambio de localización y que es un poco nueva el año que viene vosotros dentro vídeo nos vemos aqui en un momento en el mes de la mira vamos a ver con el sur Vale, estamos con Natalia González, una sospechosa habitual del mundo de las bicis, fue campeona de Madrid, aunque ella no lo quiera reconocer, de mountain bike en el año 43. Natalia, ahora en EMR, todos juntinos de nuevo. Tengo el secreto de la eterna juventud. Bien, bien, bien salido ahí. Muchas respuestas que darnos porque montar todo esto es complejo, igual que aquí BH, Specialized, Orbeda, bueno, ella va a responder un poco por todos y por EMR. Rigo, el fompero haciendo el efecto todo el día. Claro, nosotros tenemos muchas dudas de, pues no sé, con cómo evolucionó todo. Llegó internet, las ferias, se decía que ya no eran lo que eran o que se iban a acabar, que se podían acabar las ferias, pues con la llegada de internet. Luego vino la pandemia y parece que no iba a resurgir y, sin embargo, si yo te tiro para arriba y cada año más grande, esta, aunque movieron de sitio, parece que también tira. ¿Cunden tanto las ferias como antes o no? Cunden porque al final la bicicleta sigue siendo un producto físico. Entonces, aunque tú la veas en internet o incluso lo puedes ver en una tienda físicamente, pero el probarla, probarla como tal, necesitas estos eventos para que tú puedas probar el producto, puedas ver si te gusta, puedas contactar, pues como en este caso tenemos Product Manager, Ingenieros, que un poco, pues, te solventen dudas que muchas veces en una tienda no pueden llegar tan profundo. Entonces, al final estos eventos, sí, funcionan. Bueno, a las cinco de la tarde en Madrid, la gente está pensando en España y en las cervezas y los bikineros van a seguir en bici, pero eléctrica. Saquea Jorge en modo baguete. Vamos a estrenar las Kaizen, que son las bicicletas eléctricas nuevas de NMR, las ligeras. Bueno, arrancamos el test. Tenemos un invitado súper especial para el vídeo para luego que vais a flipar. Media horina. Esto es lo mejor que se puede hacer en una feria. Probar bicicleta. Cuidado, cuidado. No te preocupes, hombre. A Cazorla. A Cazorla. Me parece mucho. Llego viéndolo toda la mañana y siempre te la he dio. Como veis, hemos llegado a Lugones. El carril bici este que te da mil vueltas para sacarte del pollo. Y hay, pues, gente probando marcas de todo tipo. Lo suyo es venir y probar todas las bicicletas. Te puedes echar todo el día, andar con bicicleta. Todo el día, gratis. Claro, pero a estos tres, tienes que venir con la cartera cerrada y a esa compra, ya la harás a las cuatro de la mañana de ese miércoles. Ahí sí, ahí sí. Puedes comprar. Blanco, horchata. ¡Ojo, ojo! ¡Muy rico! ¿Cómo vas? Podría decir que me has regalado. De momento voy con Rico, la verdad, que las 19 personas. Sí, sí. La verdad que no hay, no le veo mucha diferencia con la... con la Kenta, ¿eh? Lo que sí tiene, que hemos visto en estos ocho años de biquineros, es que al principio era mostrar mi movida y ahora es vente y pruébala. Claro. Claro. Ahí está la historia. Hubo unos años en los que, como decía Edu antes, sí parecía como que las ferias así multitudinarias, multimarca y tal, que se iban a ir a tomar por saco, iba a ser yo con mi movida, a mi test, en mi historia, vente a Zamora y hacemos un fin de Iguay. Lo que pasa es que, claro, aquí está todo junto y todas test, todas en los mismos recorridos, está bien, como nos decía esto tarde un chico. Para ver la diferencia. Claro. Es que he probado cinco bicis hoy. Entonces, las puedo comparar. Me puse en cabeza, no pueden conmigo. Jorge, vas haciendo tapón. La verdad que estos recarrables para un día es tan guay, pero todos los días, casi prefiero el barro, ¿eh? Bueno, digo yo, si estoy en una prueba, lo suyo es, lo primero, no apagar el motor. Joder, madre que me parió. Vale. Y, claro, llevarlo en turbo, ¿no? ¡Vamos! Esto es lo bueno de la eléctrica. Te diviertes tanto si subiendo como bajando. Lo chungo de la eléctrica es ir por llano. Me cago en la leche. Hacía tiempo, ¿eh? Y vaya como mola. Tío, regalado. Sin hacer trazada buena, da igual. Da igual la trazada. Come todo. Para guardar batería aquí, ¿qué? Cadencia o muerte. 90 cadencias, mejor trabajo. Es demasiado fácil, ¿eh? Es jugar en un nivel que... demasiado. Bueno, en Neko hay que pelearlo, ¿eh? En Neko se pelea. Aquí con Carlos a la cola del pelotón. Luego, cuando te pregunten tus colegas qué tal por la tarde, vas y les dices, pues me subí una montaña en bicicleta. ¿Y tú qué hiciste? ¿Eh? Y lo siguiente, un escupitajo en la nuca. Carlos choca, coño. Ah, pues mira, no era coña, no era coña, ¿eh? Hay un maldito avituallamiento en una marcha. O sea, llegamos... ¡Hombre! ¿Qué o? ¿Llevamos? ¿Qué? ¿10 kilómetros? ¡Hombre, Leticia! ¿Qué tal, o? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre, Leticia! Esto, para otras marcas, no sé, pero lo que tú puedas haber vivido, ¿tú crees que esto es la clave de la subsistencia de las ferias, el hecho de irse a test? Sí. Gracias. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque al final, el ver el producto, es decir, que yo venga aquí a hablar de mi libro, pero tú no lo puedas probar, ya están las tiendas. Es decir, nosotros ya tenemos distribuidores donde tú ya puedes ir y ver el producto. Sí. Igual, la mayoría de las tiendas son multimarca, tienen varias marcas en el mismo establecimiento y te pueden hablar de cualquiera de ellas, pero... ¿y probarlo? Ya, ya, ya. Hay algunas tiendas grandes que sí puedes tener. Ah, claro. Pero no todo el mundo vive cerca de tiendas grandes. Sí, la teoría es internet. Claro. Entonces, al final, sí, el evento de test tiene vida mucha. Para mí, mucha. ¿Puede haber una carrera de aquí hasta arriba? Se me ha tocado la rueda, ¿eh? Claro, es que esto es la Fórmula 1, aquí solo hay una trazada. Uy, ¿o no? El que tenía que ir cerrando el grupo, oía la palabra carrera. ¿Cómo lo oíste, cabrito? El ojímetro fino, más patas que tú, estás muy flojo. Las marchas no son carreras encubiertas, los test son carreras encubiertas. Hemos llegado a eso. Y luego vosotros, después de una feria, ¿notáis que las ventas suban mucho las semanas después? ¿Tenéis eso controlado? Se controla. Se controla, sobre todo, también con las tiendas. Se está en contacto para ver, sobre todo, en las zonas donde se ha hecho el evento. Y se nota sí y no. Es decir, cuando es un evento muy específico, que es un evento muy de test, sabes que tienes un público objetivo que viene directamente a probar ese producto, sí que se nota. Cuando a lo mejor es un evento grande, en el que tienes varios productos en oferta para probar, no se nota tanto. Porque sí que es cierto que todo el público que te llega no es un público objetivo. Es decir, es un público también que viene a ver, a disfrutar el fin de semana, a probar, a aprovechar que tengo todas las marcas aquí. Hay ropa, accesorio, bicicletas y hago un poco de todo. Pero en realidad no estoy interesado en comprar una bicicleta, pero quiero probar el último modelo de MMR, de la e-bike ligera Kaizen, porque me mola. Una queja bastante extendida. Segunda. Una queja bastante extendida que hay en sectores, las putas eléctricas. O sea, ¿por qué todas las marcas habéis traído? Estibike, eléctricas, ligeras... Porque son guays, a ver, y porque son muy disfrutonas. Pero, o sea, lo de las eléctricas, para que la gente que es un poco hater del asunto y tal, es tanta tendencia... Si solo traemos eléctricas es por agua. Bueno, bueno. ¡Ay, tu boca! ¡Claro! 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 Dejé votándote. Por cada un 1% que se queja, es que tenemos un 20 o un 30% de personas que quieren una bicicleta eléctrica. Claro. Entonces, sí, es decir, yo soy partidaria de la bicicleta eléctrica porque es que da mucha vida. Y si las traemos y tenemos bicicleta eléctrica de montaña, bicicleta eléctrica de montaña ligera, tenemos gravel eléctrica y se va ampliando la familia de eléctricas, es porque hay más gente que las pide que las odian. Y también tiene sentido, ¿no? Lo que es más nuevo o más diferente que la gente cuando probó, una bicicleta, todos la probamos, ¿no? Bueno, pero la eléctrica ahí es el plus para el que no controla mucho. Y porque tienes mucha gente que no puede practicar este deporte porque o bien por salud o bien por edad. Ah, no. No pueden. A topo con las eléctricas siempre. Ostras, si les estás ayudando a volver al deporte, a disfrutar, a poder salir con sus amigos o descubrir algo nuevo. Es guay. Sin automáticos. Esto es otro mundo. Los automáticos, amigo. Qué inseguridad. Me cago en la leche. Esto es otro mundo, ¿eh? Que voy rebotando con los pies, ¿eh? Ahí arriba hay meta volante, ¿no? Vamos, que os oyen a todos. ¡Mira, y la llevo apagada! ¡Mis cojones! ¡Qué cabrones! ¡Ay! Yo la llevaba apagada, ¿eh? Sí, mira. Perdía de flojos ir con ella encendida. ¡Cómo me hueco! ¿Vale? Te cierro, te cierro. ¡Con una mano! ¡Con una mano! ¡Con una mano! Ya verás, tú se atropella en tu vida. Para que luego digan que no te cansas con una eléctrica. Ya vi yo cuál es el truco. Aquí no hay que avisar. ¿Se puede hablar de dinero? ¿Se puede hablar cuánto le cuesta a una marca poner un stand aquí? Aquí, las que hay aquí, estáis todas parecidas, ¿eh? Como muy a la par, sí. El tamaño y las bicis que habéis traído y tal. Depende mucho del organizador del evento. Es decir, del espacio, de la capacidad de aforo que pueda tener, de la ubicación. Entonces, siempre los organizadores tienen unas tarifas. Y también depende del espacio que tú quieras contratar. Sí, vale. Entonces, si tú quieres contratar, normalmente a partir de 5.000, 6.000 euros, puedes estar presente en un evento, pero en un espacio muy pequeño. Y puedes invertir hasta 50 o 60.000 euros. Me gusta mucho. Hay un orgullo ahí. Es como los aforos del coliseo romano. Tú vas a Roma y te dice, el coliseo era entre 1.000 y 30.000 personas. Pues esto igual. Desde 5.000 hasta 60.000. Ahora, claro, evidentemente, la marca que invierte 60.000 tiene presencia grande, pero también tiene un nombre en el evento. Es decir, eres patrocinador, eres sponsor. Una marcha. Una marcha. O es evento X by X. O sea, es de aquí. Hola, Pablo. Hola, payboy. Que habrá autoscuelas de speakers de estas. Porque hablan todos igual. Toda la rueda aquí. Me cuelo. Además, por aquí casi se ve un poco la feria. Oh, guión. Marca nueva. Te veo fácil. Hombre, ¿viste? Yo tengo claro una cosa. Yo entiendo. Claro, eso es la típica marcha que te ponen del festival de Sea Otter, de la Valencia, de no sé qué, de todas estas ferias. Claro. No sé qué marcha, Scott, Triathlon, de no sé qué, de Gravel. Claro. A nivel de comunicación, también tienes más. Exacto. Eso es pagar. Lógicamente, porque llegan a mucha gente. Y aquí en esta, se ve que no son unos datos que le vayan a proporcionar a los expositores. Nos han dicho. Pero si yo te decía, tienen 60.000 personas. Sí, sí, sí. Sí. Y además, es una organización que sí que te pasa datos. Y que incluso depende de la inversión de la marca en el evento, pues puedes obtener muchos beneficios a nivel de comunicación, a nivel de base de datos, a nivel de ayuda en las aplicaciones de reservas, de las plataformas de reservas. Ya. Pero esto es como todo, ¿con dinero? Vamos, que a tope con las ferias. ¿Tú estás contenta con la feria que estás viendo? Sí. Pues yo también estoy contento entonces. Real Influencer. Venga, hombre, ¿qué? Venga, hombre, ¿qué? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué? Bien. Soy guía, ahora soy guía. ¿Te guío? ¿Sí o no? Gracias, Oscar. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Qué? Darle al like, darle al like. Darle al like. Suscribirse y todo. Hay unos vídeos también ahí, ¿eh? Gracias. ¿No prefieres a él o mí? Nada, da igual. Ahora soy guía, te guío. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Qué quiero hacer yo? Yo te guío, yo te guío. Lo que tú quieras. Yo soy más de bares y restaurantes. Lo primero, el norte. Hay que ir al norte. ¿Esto qué? ¿Aquí? ¿Pinchas algo aquí? Y aquí estamos de nuevo. Muy guapa, muy manejable, ligera. Parece La Quenta, totalmente. Me ha gustado. ¿Cuánta gente habéis venido? Nosotros somos nueve. ¿Y bicis? Y diez bicis de test. Diez bicis de test y otras tantas. Otras diez de exposición, más las moquetas, más las carpas. O sea, que al final traes dos furgonetas, un revolte, traslado desde las instalaciones que están en Aviles hasta aquí. Hay personas currando un finde. Hay personas currando un finde. Y que claro, que hay mucha gente que llega y dice, ay qué bonito, y esto no es una capsulita que la hemos regado y ha crecido solo. Bueno, pues ahora nos toca probar bicis y echar el fin de aquí. Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí. Tienen cerveza y todo. Solo quiero decir dos palabras para acabar con esta conversación que son, gracias Natalia. Los dos jefas de Magobo, ¿eh? Bueno, anda. Gracias chicos. Chao. Desde Madrid, epicentro, como decían antes todos, es un centro del mundo. Un centro. Se acaba el festival y tiene mejor manera de cerrarlo que con Antonio Elix. ¿Qué te ha parecido el festival? ¿Te gustó? Pues me ha gustado porque me gustan mucho las bicis. Estar con vosotros también cojonudo. Os he presentado a mi hijo, lo mejor de la casa. Es un crack, ¿eh? ¿Es un crack? ¿No quiere salir? ¡Verdad! ¡Sal! ¡Sal en los bikineros! ¡Verdad! ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos? Estar con vosotros. Lo que más o lo que menos. Es un salamero y es un mentiroso. Sí, sí, sí. Vamos a tomar algo. Y las bicis... Eso seguro. Si pagáis vosotros, voy. Uy, las gafas. ¡Epa! Y las bicis más guays que has visto, las donde trabaja tu hijo, las de aquí detrás, las del camión... Todas son buenas. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Fuera de cámaras, es un troll. Pero estás quedando de puta madre. Sí, señor. Bueno, el año que viene veremos si volvemos a la festival y supongo que sí. Es un chute muy guay. Ahí habéis de venir. Bueno, ¿y dónde está mi ahijado? Es que hay tanto rollo un chaval que iba a patrinar de vuestro club y al final... Ah, es verdad. No lo habéis presentado. No se sabe de él. No, no sabemos de dónde es, pero si algún día pincha, pues te llamará. Ah, vale. O sea, si es un número oculto, no es que me quieran cambiar el teléfono, sino... No, es que tienes que plantarte probablemente en Córdoba a arreglar un pinchazo. Ah, vale. Vale. Bueno. Venga. Forza vikineros. Salud y buenos alimentos. Es tu vida, compañeros. Conqu aun people! Podios! Bienvenido! Elирование! готовís! Gracias por ver el video.